Miró y vio que la superficie estaba seca. Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y dijo, No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. No volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, 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 aleluya. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo, veo hombres que parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no entres siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Enciéntense, por favor. Hay una razón muy bella, muy alta, por la cual están estas dos lecturas, o mejor dicho, la lectura del Génesis, del Deluvio, y este Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26, porque aquí nuestro Señor está curando. Y le exige a ese ciego confianza, porque primero le dice, te voy a curar, y es muy gracioso, y se ve, parecen árboles que se mueven. Después de la primera intervención de Dios, la cosa no estaba clara, no estaba la cura, pero, en fin, ya era alguna cosa, es mejor ver bultos que se muevan, no ver nada. Pero Él perseveró y nuestro Señor lo cura, porque nuestro Señor, mismo en medio del castigo como fue el diluvio, tenemos que tener en cuenta eso, el objetivo de Dios es curar. El objetivo de Dios es salvar. Y es por eso cuál fue la finalidad del diluvio. ¿La finalidad del diluvio fue castigar? Sí. San Pedro, curiosamente, en las dos cartas, las dos epístolas de San Pedro, en la primera y en la segunda, él se refiere al diluvio. Se refiere a Noé, se ve que fue algo que a él lo tocó, y pone, entonces habla que fue un castigo, un castigo para castigar a los impíos, y después él dice una cosa muy bonita, de esos impíos, cómo Dios salva a aquellos que se mantienen fieles en medio de la impiedad, en medio del pecado, y dice San Pedro en la primera epístola de él, salvó a ocho, que era Noé con su familia. Pero, en la segunda epístola, San Pedro habla de la destrucción que operó Dios en el diluvio, y después otras destrucciones por los pecados de los hombres, y habla de Sodoma, de Gomorra y otras cosas. Pero, el objetivo de esas destrucciones, el objetivo de esos castigos, ¿saben cuál es? La salvación. Tanto es así que San Pedro dice, por ese diluvio muchos se salvaron, porque cayeron en la cuenta, pidieron perdón a Dios. El doctor Plinio hablaba, una vez se le preguntaba al doctor Plinio qué es necesario para que este mundo se regenere, un castigo. Dice, hijo mío, lo que este mundo necesita es una cosa muy bonita. Dice, lo que este mundo necesita es un gran perdón. Un gran perdón. Pero, y el castigo, dijo, cualquier castigo de Dios tiene como objetivo que curar, tiene como objetivo el perdón, tiene como objetivo sanar. Y él, alguna vez, el doctor Plinio hablaba de la venganza de Dios. Entonces, yo tuve, ¿cómo? La venganza de Dios. Porque uno humaniza las cosas de Dios. Y uno imagina que la venganza de Dios es como la venganza humana. Tú me lo dices, ahora me la pagas. No es eso. La venganza de Dios es otra cosa. Sustituir el pecado, el auge del pecado, por el auge de la virtud. Esa es la venganza. Es decir, es insuflar y dar a un alma una gracia tal que de pecador se transforme en santo. Esa es la venganza de Dios contra el demonio que quería perderlo. No es la venganza humana, ojo por ojo, diente por diente. La venganza de Dios es hacer del mal que resurge el bien de una forma extraordinaria. Y eso es el diluvio. Y ustedes se imaginaron cómo habrá sido el primer amanecer de Noé y su familia cuando tocan tierra firme y ya va, porque era una cosa que no acababa. Pues nosotros tenemos que imaginarnos a Noé en medio del arca. No sería fácil la vida en medio del arca. Que se sacude, que esto, y eso no termina nunca. Y manda el cuervo y después manda la paloma. Entonces, ¿cuándo acaba esto? Es la fe y la confianza en Noé. Y él realmente entendió lo que Dios estaba haciendo con él cuando vio el primer amanecer, después del diluvio, que ya era una tierra regenerada. San Pedro habla de eso también, que fue prefigura del bautismo. Como el agua esa, esa agua purificó. Y lo que purificó no fue el agua ni el diluvio, fue la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios purificó a la humanidad. Y esa gracia de Dios purificó a Noé. Tanto es así que lo primero que él hace es poner un altar y ofrecer a Dios gracia al Señor. Y después, el mismo Dios le dice a Moisés, no voy a castigar al mundo jamás con un castigo como el diluvio. Entonces nosotros tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender que detrás de todos los acontecimientos, cuando cada uno de nosotros en nuestra vida particular a veces tenemos diluvios. Diluvios son problemas, son tragedias, son cosas que no explicamos por qué están sucediendo. No tenemos que pensar, o sea, eso es un castigo. Pero la cuestión es que detrás de eso que me está sucediendo, detrás de ese diluvio que no acaba más, hay un diseño amoroso de Dios. Un día lo voy a comprender. Y él sacará de eso que nosotros consideramos males un bien. Y ahí está esto del diluvio. ¿No ven que dice una cosa muy bonita? No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el corazón humano piensa así desde la juventud. El corazón humano siempre se complica. Pero estaré yo, si es necesario convertirlo y volverlo a mí por un sacudón, lo haré. Por un estremecimiento, lo haré. Pero la finalidad de ese sacudón o de ese diluvio universal o particular que podemos tener, siempre es, por eso está este Evangelio de San Marcos, es hacernos ver, es volvernos a Él. Y ahí viene la gracia de Dios. Por eso, como les digo, San Pedro compara el diluvio con la gracia del bautismo, la gracia regeneradora. Entonces tenemos que pedir a Dios, nuestro Señor, eso, que venga ese diluvio sobre el mundo de gracias, ese diluvio de perdón, para que todos los corazones se vuelvan a Él. Por eso ayer hablábamos, que la Virgen dijo, por fin, mi inmaculado corazón triunfará, triunfará en el corazón de los hombres. Ese será, cuántos documentos pontificios hay en los cuales se habla del reino social de nuestro Señor Jesucristo. San Luis Grignón de Monfort, el otro piño hablaba mucho del reino de María. ¿Qué es lo que es eso? Es esa gracia de Dios, que regenera, que salva, que cura. Entonces vamos a pedir a Dios esa gracia para todos nosotros, que el agua regeneradora del bautismo produzca en nosotros y en la humanidad fruto de amor y de santidad. Entonces vamos a pedir esa gracia y comprender eso, que detrás de cada diluvio individual que nosotros tengamos, hay siempre un designio de amor de Dios para cada uno de nosotros, que en un momento vamos a comprenderlo, como lo comprendió Noé y dice, ah, ahora entendí, todo lo que Dios hace es perfecto. Mirad cómo todo está regenerado, cómo todo está renovado, alabado sea Dios y ofrece el sacrificio a Dios. Muy bonito. Esa es nuestra vida, vamos a pedir a Dios esa gracia, seguimos la Eucaristía, continuamos la Eucaristía por las intenciones que hemos formulado y por todas las intenciones de quienes nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.